Los Boston Celtics de la NBA han suspendido a su entrenador jefe, Ime Udoca, por violar las reglas internas de la franquicia, según uno de los dueños del equipo. La suspensión se aplica de inmediato para la temporada 2022-2023, según ESPN. Varias fuentes dijeron que Udoca tuvo una relación con una mujer del personal, algo que no tiene precedentes para un entrenador jefe. Ime Udoca llegó a los Celtics el año pasado después de trabajar con los San Antonio Spurs, los Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets como entrenador asistente, tras una carrera como jugador de la NBA. Udoca se ha disculpado por haber puesto al equipo en esta situación difícil y acepta la decisión de suspenderle. Gracias por ver el video.